Este es el microinformativo del CUC. Te invitamos a conocer la información general de las actividades de esta semana. Esta semana corresponde a los primeros exámenes parciales y por supuesto te deseamos lo mejor. Del 10 al 14 de junio podés solicitar en el Departamento de Registro los exámenes por suficiencia de este cuatrimestre. La XX Muestra Internacional de Arte Hernán Hidalgo Hidalgo, dedicada al pintor cartaginés Roberto Mata, expone sus obras en la Sala Marco Aurelio Aguilar y las de más de 60 artistas nacionales e internacionales en el campus del CUC durante el mes de junio. Este martes 11 a las 2 de la tarde se llevará a cabo el conversatorio Los Retos del Arte en los próximos 20 años. El jueves 13 a partir de las 9 de la mañana podrás disfrutar del arte en vivo con diferentes artistas plásticos y escultores en nuestro campus. Este 15 y 16 de junio te esperamos en el Parque Quesada Casal. La segunda feria Turrial Balagrande ofrecerá gran cantidad de productos y servicios locales, actividades artísticas, turísticas y culturales para toda la familia. Este año los dedicados de la feria son los miembros de la familia Vargas Córdoba, propietarios de Café Viñas. Una gran motivación para toda la familia en realidad que esto nos va a hacer que nos esforcemos más para dar un mejor servicio y hacer las cosas con mucho más calidad que se merecen todos los que nos visitan y toda la gente que consume nuestros productos. Nosotros trabajamos en cuatro ejes, que es la cultura, la conservación, el comercio y la comunidad. Bueno, y una feria como esta, como pueden ver, está involucrando los cuatro ejes nuestros. La iniciativa nació en el CUP, acogida por la Municipalidad de Turrialba y le hemos dado todo el impulso que se requiere, una magnitud de esta feria que es de artesanos netamente turrialbeños. Ah, la experiencia del año pasado fue excelente, lindísima. Este parque estaba lleno de gente, en el concierto, en el pasacalles, en las actividades culturales. Bueno, fue algo que yo creo que pocas veces hemos visto en Turrialba. Tratamos de que los productos que vayan a participar representen a Turrialba en sí. O sea que no solamente son productos artesanales, sino que también son productos inspirados en Turrialba. Segunda Feria Turrialba La Grande Seguinos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el CUP.